Por uniforme, porque yo tengo una cuenta de liga, está listo todo. Esta, entonces son peloteros de grandes ligas, que sabieron, surgieron de liga. Cuando yo encuentro personas que me den los uniformes, yo incluso no les cobro a muchos niños, no se les cobra nada, o sea, es una tontería. Se le regala. Cuando uno que llega, se le da. Pero entonces, el caso es que nosotros tenemos que pagar los umpires, que son 65 dólares. El play. Las bolas, el play, el seguro son 900 dólares. Eh, este, son tres cosas. Y no hay apoyo de ningún político. No, nada. Los políticos, bueno, los políticos, ustedes saben, no han llegado ni una bola, ni una cuadrada. Sí, que pasa. Pero, y piden el voto, piden el voto. Ah, sí, sí, sí. ¿Están hablando media hora? Sí. ¿Los vanos y media hora? Se roban el show. Yo a todos los he apoyado, a todos los he apoyado, a todos los he apoyado, son amigos de ellos. Pero sinceramente, con las líneas de los palestros mentiros no han hecho nada. No. Ahí habla el bonito. Esa no es la única. No hay concorbar. No hay un hombre con expresión. La verdad es que decimos. Pero anyway, eso son otras cosas ya. Lo que yo quiero es que cumplimos con este año, ya pronto no vamos a dar el día de la inauguración. Usted es la madrina oficialmente, usted es padrino, como siempre. Pero si aparece. Pero también. Pero. No, pero si aparece otra madrina que aporte. Señor, me quedo como madrina y comparto con la otra madrina. Yo quiero decirle que tú la pelas. Es mejor que otro padrino. Por qué le agarró. Por qué le agarró. Ay, Dios mío. a toda la gente que su familia no la va a ver ahí está en el señor psicólogo y trabaja precisamente con personas discapacitadas no sabe hacer más nada que no sea contribuir a ayudar muchas felicidades para el señor tolentino y prepárense que vienen los bomberos comandados por el líder comunal julio césar robert adelante